En esta noche del lunes 15 de abril de 2024, nos unimos en oración. Que podamos invocar a la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, buscando refugio y renovación al finalizar esta jornada. Oh Dios, cuya salvación ha sido nuestra fortaleza desde tiempos inmemoriales, bendícenos en esta noche. Concédenos un descanso tranquilo y revitalizante, librándonos de todo mal y preocupación. Que podamos dormir confiados en tu constante presencia y despertar con la esperanza renovada de un nuevo día, lleno de oportunidades para perseguir nuestros sueños e ideales. Con confianza en tu sabiduría y cuidado, te entregamos nuestros sueños y aspiraciones, sabiendo que tu voluntad es soberana y nos guiará por el mejor camino. Recordamos, con compasión, a aquellos que ahora comienzan sus jornadas de trabajo nocturnas, suplicando tu protección sobre ellos y sus familias durante las horas desafiantes de la noche. Reconocemos, Padre misericordioso, tu bondad que nos acompaña en cada momento. En medio de las pruebas y bendiciones del día que termina, buscamos en ti la fuerza para seguir adelante. Agradecemos por todas las bendiciones recibidas y por nunca faltar el pan en nuestra mesa. Así, en el poderoso nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, presentamos nuestras súplicas, confiando plenamente en tu gracia y misericordia. Que esta noche sea bendecida para todos nosotros, y que podamos despertar renovados y fortalecidos para enfrentar los desafíos del nuevo día. Amén. Palabra del día, Salmo 121, versículos 1 al 8. Elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y la tierra. Él no permitirá que tu pie resbale. Quien te guarda no dormirá. Ese que guarda a Israel no dormirá ni se dormirá. El Señor te guarda. El Señor es tu sombra a tu derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Protegerá tu vida. El Señor cuidará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Buenas noches, que la luz de Cristo ilumine nuestro camino.